La violencia regresó este fin de semana a Nuevo León, con saldo de cuatro personas muertas y cinco heridas en dos ataques distintos perpetrados por presuntos miembros del crimen organizado, en los municipios de Guadalupe y Escobedo. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detalló que en el primero de los atentados murieron dos hombres y uno más quedó herido. Los sucesos ocurrieron a las 23 horas del sábado en el domicilio localizado en la avenida Xochimilco 235 Cruz con Juárez Blancas en la colonia Gnope en Guadalupe. Hombres armados llegaron y dispararon contra las personas que estaban en el porche de la vivienda. Las víctimas fueron identificadas como Adrián Reséndiz Galindo y Juan Francisco Castañeda Carrizales. Un segundo hecho se registró en la calle Allende 522 en la colonia Nueva Esperanza en el municipio de Escobedo. En el sitio perdieron la vida dos personas y cuatro resultaron heridas. Los fallecidos fueron identificados como Jimmy Ricardo García Hernández y Rubén Daniel Aguilar Hernández, mientras que los heridos fueron identificados como José Coronado Horta, Abraham Sánchez Rojas, Fortunato Cárdenas Aucera y Javier Eduardo García. Más noticias en MSN hayan sin vida niños de 1 y 8 años en Tabasco, habían sido secuestrados sin seguridad cuesta a México 8 mil millones de pesos. Vídeo del Universal Haz clic para ver el vídeo completo volver a reproducir vídeo siguiente hay que cumplir la expectativa de la gente la próxima secretaria de gobierno de la capital. Señaló que no será una secretaría impositiva el Universal Almohadilla el CIREN el Universal Síntesis Informativa el Universal por fin se dio la noticia Enrique Veas analiza la salida del tricolor del técnico colombiano el Universal un cancelar 00124 configuración desactivado HDHQS de lo inseguridad cuesta a México 8 mil millones de pesos. Sin seguridad cuesta a México 8 mil millones de pesos del Universal ver más vídeos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente hay que cumplir la expectativa de la gente el Universal 443 Almohadilla el CIREN el Universal el Universal 050 por fin se dio la noticia el Universal 131 o haz que tu mascota obedezca el Universal 210 René Juárez será el próximo coordinador de diputados del PRI. El Universal 030 Peña Nieto prevé que en agosto concluya renegociación del TICAN el Universal 1 a 17 detienen a presunto ladrón cerca de casa de AMLO el Universal 034 designa AMLO a Bartletenckfe. Romero un Pemex sin ale en energía el Universal 2 16 sustituirán 3.2 kilómetros de vías en línea 12 del metro el Universal 1 a 34 la deuda que heredará a AMLO el Universal 1 a 19 menos grillos caritativos y más esquiveles con AMLO. Por favor el Universal 1 a 34 el Corredor del Terror la México Querétaro el Universal 1 a 31 familias se derriten con temperaturas de 50 grados del Universal 1 a 30 crearemos ejército de paz contra inseguridad. Suárez Terreal el Universal 350 las mejores empresas para trabajar el Universal 1 a 14 así es el inframundo teotihuacano en realidad virtual el Universal 1 a 50. Suárez Terreal el Universal 1 a 35 grados del Universal 1 a 20 mirada virtual el oficial de la campaña de la campaña de la cooperación del Universal 2 a 15 de.